Bienvenidos camaradas, en este video les enseñare como pueden donar al servidor a través de la aplicación de Nitrado en Xbox. Paso 1. Entren a la página de nitrado.net y creense una cuenta. Por favor al crear la cuenta usen un nombre de usuario similar a su nombre en Discord o su gamertag. Paso 2. Descarga el app de Nitrado en Xbox e inicia sesión con tu cuenta. Paso 3. Ve a la sección de boosting y escribe el código del servidor al que quieres donar. Listo, ahora escoge la cantidad a donar que quieras y por favor escribe en el mensaje tu gamertag nombre en Discord o nombre para saber de quien fue la donación. Estas donaciones por este método van directas al servidor, así que no tienes que temer de que las donaciones sean robadas por la administración, como es común en servidores que te piden transferencia bancaria. De eso, camaradas, buena suerte.